Vamos todos a orar, lo está orando, sigan orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios aleluya 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 aloe 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 al todos los oyentes del programa la voz de salvación que nos están escuchando en esta hora vamos a orar todos aleluya 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 orar es conversar con dios el señor jesucristo dice pedir y se odará busca y hallar y llamar y se os hará aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios todo lo que piensa el padre en mi nombre dice el señor jesús yo lo haré para que el nombre del padre sea glorificado en el hijo sí señor aleluya aleluya ahora por todos los presentes aquí señor en tu casa oración y también a todos los oyentes que están escuchando los por la radio a través del programa la voz de salvación aleluya 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 en pirata y misericordia señor en misericordia perdona señor nuestros pecados borrar nuestras rebeliones señor aleluya 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 yo mío ante tu presencia señor reconozco que mi pecado está siempre delante de mi señor contra ti contra ti sólo el pecado he hecho lo mal delante de tus ojos señor míranos con piedad con misericordia oro por toda la iglesia apente gota la cosecha por todos hermanos y hermanas colaboradores colaboradoras diáconos obreras y pastores aquí y en todo lugar señor donde se encuentran tus locales iglesia apente gota la cosecha gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 rama tu bendición señor rama tu bendición señor tu palabra dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo os perdonare aleluya sus pecados y ahora estarán atentos mis oídos y abiertos mis ojos a la oración en este lugar gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 ayuda un señor dios mío a caminar como sabio mi dios aleluya aleluya redimiendo bien el tiempo porque los días son malos gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 gloria a gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria adiós gloria a dios de olor a dios aleluya aleluya elnea drama tu bendición señor traiga las almas a tu cancelación traiga las almas señor traiga a los católicos traiga a los libres pensadores traiga a los enfermos señor traiga a los pecados para que se convierten a ti y tu ios perdona sí tu lo sanction mi dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, usted que nos escucha a través del programa La Bolsa de Abasión, también todos vamos ahora, vamos ahora, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, dice el Señor en Jeremías 33, 3, clama a mí, yo te voy a responder y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces, aleluya, 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 Jeremías 33, 6, dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y le revelaré abundancia de paz y verdad, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 y alma te alabas, Señor, aleluya, 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 oro por todas las iglesias pentecostales cosechas, por todos los cultos familiares, Señor, en diferentes lugares, por todos los andensos, Señor Dios mío, en diferentes lugares, Señor, te impida misericordia por todos los que se acercan a ti, Señor, a través de la oración, a través de los ayunos, a través de la lectura de tu palabra, oro por esta persona, Señor, para que desentendimiento y sabiduría y tú los salve, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias por la salvación tan grande, Señor, que tú has enviado a esta tierra, Señor, para perdonar nuestros pecados y para salvar nuestras almas, Señor, aleluya, 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 porque está escrito, aleluya, que esté establecido para los hombres que mueran una vez, después de la muerte viene el juicio, así, Cristo fue objecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, aleluya, para salvar a los que le esperan, sin relación con el pecado, sí, Señor, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 todos orando todos orando da gloria a dios aleluya aleluya acuérdate señor de los enfermos padre sana los enfermos dios mío a través de las oraciones de tu pueblo señor les apente costa la cosecha gracias por el ungido este ministerio mi dios gracias señor por el espíritu santo que nos das gracias por el espíritu santo que nos seguirás dando y en un señor de ti señor y en nos Stern SPIDßer aleluya aleluya y ayúdanos señor a guardar su mandamiento ayúdanos señor a caminar sinceramente en tu presencia mi dios gloria 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 dios aleluya aleluya luvia gloria dios 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 todos orando todos orando da gloria dios aglor a dios aleluya aleluya ley alubia prepara hacer un próximo bautizo aquí en chiclayo Padre Santo, traiga las almas que se conviertan a ti y se bauticen, Padre Santo, y prepara un próximo bautizo, mi Dios, en las aguas, en un río, conforme a tu palabra, Dios mío, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oro por un próximo bautizo, Señor, oro por un próximo bautizo aquí en diferentes lugares, Señor, aleluya, 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 oro para el Santo, para el Celestial, por todos los hombres, por los que están en inminencia, aleluya, por todos los reyes y las autoridades, oro para eterno, por las autoridades de toda la tierra, por los presidentes, los reyes, Señor, por todos, Señor, los ejércitos, la marina, la aviación, por todos los que ejercen autoridad, oro para eterno, tú eres Dios mío el que pones y quitas autoridades, aleluya, y tu palabra dice en Romanos capítulo 13, aleluya, aleluya, sujetaos y obedecer la autoridad, aleluya, terrenal, porque la autoridad es puesta de parte de Dios, aleluya, y al que la autoridad resiste, a Dios resiste, sí, Señor, también dice en tu palabra que tú pones autoridad para castigar al que hace lo malo, aleluya, no quieres que la autoridad te castigue, no hagas lo malo, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, 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 gl alma, Dios mío, salva las almas, Señor, en piedad, en misericordia, siga salvando alma, mi Dios, llévanos, Señor, contigo a la vida eterna, llévanos, Señor, a la vida eterna, salvan estas almas del sepulcro, Dios mío, gloria sea tu nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 mi alma te alaba, Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, el domingo de cada mes, el primer domingo de cada mes es la sede, la cena, aleluya, del Señor Jesucristo en la sede nacional y en las iglesias de Olmos y en diferentes lugares, Señor, aleluya, de Lambayeque, aleluya, cada primer domingo la cena, el Señor, bendice la cena, el Señor, aleluya, 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 aquí en todo lugar, Señor, en misericordia, tempia, aleluya, cada segundo domingo, Señor, es en calma, Dios mío, la cena y en otros lugares también, el tercer domingo, Señor, tu siervo está realizando la cena en la ciudad de Lima, Dios mío, y también en Huancayo para el santo, aleluya, y otros lugares, mi Dios, aleluya, 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 ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin, aleluya, aleluya, no apartarnos de tus caminos, Señor, a no separarnos, Señor, de tu salvación, mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 guárdanos, Señor, del maligno, el maligno está como león rugiente buscando a quien devorar, pero tú, Señor, tendrás misericordia de nuestras almas, Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, salva las almas, Señor, salva las almas, Dios mío, en mi misericordia, tempia, gracias, Señor, siga traiendo las almas, Señor, siga traiendo las almas a tu acasuración iglesia pendejota cosecha aquí en la sede nacional aleluya aleluya luvia traiga la señora el culto de doctrina traiga la señora congregarse también los días de ayuno traiga los señoras congregarse el señor el día que necesiten congregarse el señor no como algunos tienen por costumbres aleluya porque tú ven y está cerca señor jesús tú ven y está cerca señor tu palabra dicen no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre y mucho más cuando es que el día se acerca aleluya aleluya el uya gloria gloria dios gloria dios gloria dios la gloria dios la gloria dios la gloria dios la gloria dios todos orando todos orando la gloria dios la gloria dios gloria dios aleluya aleluya el uya rompe las cadenas se han romperas a todo el diablo aleluya 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 luvia líbranos de los falsos profetas señor líbranos de los perros señor líbranos señor de los obreros faraudulentos dios mío líbranos señor de las falsas doctrinas y ayudan los señor a caminar en la doctrina de cristo jesús aleluya tu palabra dice que el que no persevera en la doctrina de cristo no tiene ni al padre ni al hijo el que persevera en la doctrina de cristo ese si tiene al padre y al hijo cualquiera que viene a tu casa aleluya y no traiga la doctrina del señor jesucristo no lo recibas en casa ni le digas bienvenido haga oyente hermano y hermana lo que dios dice en su palabra ser hacedores de la palabra de dios dice santiago ser hacedores de la palabra adiós y no tan solamente oidores aleluya 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 todos orando todos orando la gloria a dios aleluya 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 gloria 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 a dios oro por mi esposa por mis hijos oro por mis nietos por toda mi familia oro por la familia cristiana de la iglesia pendejo está la cosecha en misericordia tempeja aleluya 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 gloria gloria a dios oro de dios muchos hermanos y hermanos de la iglesia pendejo está la cosecha tienen perturbación el señor con familiares que pertenecen a otras iglesias con otras doctrinas y pertumban la fe de los hermanos señor págales conforme a sus obras mi dios sí señor mi dios aleluya 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 págale conforme a sus obras mi dios y libertación los hermanos y hermanas para que no se contaminen aleluya con falsa doctrina mi dios gloria a dios gloria de olor a dios enséñenos a andar con sabiduría entendimiento mi dios aleluya aleluya su palabra dice que hay que andar como sabio sino como en ese mi dios gloria a dios gloria de olor a dios aleluya 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 gloria a dios gloria de olor a dios oro por las autoridades de nuestra nación del perú en misericordia tempia y por todas las naciones también oro para tanto su palabra y se viene aventura a la nación cuyo dios es jehová aleluya gloria de olor a dios aleluya 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 bienaventurada la nación cuyo dios es jehová aleluya gloria de olor a dios aleluya aleluya gloria a dios que las autoridades se conviertan a cristo jesús para que la nación sea benaventurada porque está creyendo en dios aleluya gloria de olor a dios aleluya aleluya luya limpia siendo las naciones de la idolatría limpia los señor dios mío del homosexualismo del levi animo en misericordia tempia limpia de borracho señor de drogadictos de delincuentes mi dios gloria sea tu nombre gloria a dios aleluya 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 gloria de olor a dios la gloria a dios la gloria a dios la gloria a dios la gloria a dios aleluya aleluya luyán oro por aquellos que no difaman señor oro por aquellos señor que nos acusan dios mío aleluya 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 gloria de olor a dios así te acusaron señor jesucristo así también nos acusan a nosotros nos aborrecen nos persiguen porque no conoce a dios aleluya pero tu palabra dice bienaventurados cuando por mi causa vos los persigan y digan toda clase de mal mintiendo aleluya así hacían aleluya también con los profetas antiguamente mi dios aleluya bienaventurado porque vuestro galardón está en los cielos gracias señor aún aumenta menos que el señor siga me ayudando a confiar en ti señor sosténme en tu mano mi dios aleluya de donde vendrá mi socorro mi socorro viene del dios que hizo los cielos y la tierra grande y poderoso aleluya quien como tú señor dios nuestro dios de abran de isa de jacob aleluya 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 gloria 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 a dios levanto obrero señor para tu mies levanto obrero señor para salvar almas mi dios gloria 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 a dios oro por todas las ilesas pentecostal a cosecha oro por tumbas por piura lambayeque oro por cajamarca señor por la libertad ancas lima punín también en y ca señor en y ca señor dios mío estamos entrando para santos ayúdenos Señor a entrar ahí que Señor Dios Santo en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios quémalo al diablo Señor quémalo a los demonios reprendo espíritus malignos reprendo brujerías hechicerías, macomerías reprendo todo espíritu del diablo, sal demonio salga en el nombre de Jesús sal demonio, suelta las almas suelta las almas Satanás para que se conviertan al Señor Jesucristo para que se conviertan a Dios de todo corazón, suelta las almas gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya drama tu bendición Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios oh gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oro por todos tus Minitos, Señor, que tienes en la tierra Mi Dios, en el nombre De Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oro por todos tus siervos y tus siervas, Señor Oro por tus pastores Que son tuyos, Dios mío, tú los conoces Sí, Señor, mi Dios Yo sé que tú tienes Mucho pueblo, oro por tu pueblo Señor, por todo Tu pueblo en la tierra, mi Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios El día que las plantes las harás crecer Y verás que su simiente Brote de mañana La cosecha será arrebatada En el día de la angustia El dolor es esperado Dice tu palabra en Isaías 17, 11 Sí, Señor Tu palabra es verdad Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras No pasarán, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aumentanos la fe, Señor Muchas veces nos falta la fe, mi Dios En misericordia tempea Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Guárdanos, Señor Guárdanos, Señor Quárdanos, Señor En todo momento Dando la victoria, Señor Prueba, tras prueba Victoria, tras victoria Aleluya Aleluya, aleluya Oros por los hermanos jóvenes Dios mío Del iglesia Pende otra cosecha Y de aquí en todo lugar, Señor Oro por los hermanos jóvenes Por las hermanas jóvenes también, mi Dios Ten misericordia tempea Oro para el santo, para el celestial Por los coros Aquí en la cena, si lo hay en todas las iglesias Pendejo, está la cosecha donde hay coros Ayuda al Señor a vivir en armonía, Dios mío El diálogo muchas veces pone tropiezos, Señor Pone contiendas, Señor Pone divisiones, Señor Pone chismes, pone murmuraciones, Señor No lo permita, Dios mío, aleluya Cierra mi boca, Dios santo En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Mirar cuán buen y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía, dice tu palabra Porque ahí Jehová derrama bendición y vida eterna Ayúdanos a vivir, Señor, en armonía En el amor tuyo, mi Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Todos orando, todos orando, oyente de la red, todos orando. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Reprendo enfermedades, reprendo dolencias, reprendo brujerías, hechicerías, macumerías. En el nombre de Dios, Jesús, sal demonio. Salga espíritu de enfermedad. Salga para todos los presentes Aquí en la casa de Dios Y salga para todos los oyentes Que están escuchando En diferentes lugares Aleluya, aleluya, aleluya Quémalo, quémalo al diablo Quémalo a la brujería, quémalo a la ciudad Sal demonios a casa Sal demonios en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo los demonios Van saliendo, van saliendo Van saliendo los espíritus inmunos en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor, gracias te damos Señor bendice, bendice Señor todo lo que hagamos en tu caso oración bendícelos Señor con bendición hasta que sobreabunde gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios y siga traiendo las almas Señor siga traiendo las almas Dios mío gloria a Dios, bendice la cadena de la división, bendice todas las emisoras bendice las emisoras que estamos Señor formando allá Señor en Ica en el lugar de Episco mi Dios en el nombre de Jesús bendice el trabajo Señor de la construcción de tu caso oración allá en Episco oro por todos los hermanos que están trabajando en ese lugar guárdalos Señor del enemigo guárdalos Señor de ladrones de gente impía, gente malosa guárdalos Señor tu palabra dice Señor aleluya el ángel que va a campra de los que le teme y los defiende si Señor, tu palabra es verdad Señor, oro para eterno para que los defiendas de cualquier cosa mala Señor de cualquier cosa del diablo mi Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios bendice los hogares cristianos Señor bendice los hogares cristianos mi Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya Fortalecenlo Señor con tu Espíritu Santo Aumentan la fe Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor mi Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Aleluya Todo de pie Orar y velar dice el Señor Para que no entréis en tentación Aleluya La carne es débil pero más el Espíritu Santo Está dispuesto para ayudarnos, amén Saludo a todos los presentes Los oyentes del programa La Voz de Salvación Con la paz del Señor Jesús, amén Vamos a agradecer a Dios Levanta su mano para Dios Agradecemos al Señor Gracias Padre Gracias Hijo De Dios Y de sus promesas No olvidaré No olvidaré Gracias Padre Gracias Hijo Oraré 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 Para mí, fiel consejero, para mí, iglesia pentecostal a cosecha, para mí, fiel consejero, gracias Padre. Gracias Hijo de Dios, y de sus promesas no olvidaré. Gracias Padre, gracias Hijo de Dios, y de sus promesas no olvidaré. Oraré, oraré al Señor, oraré al Señor sin cesar, para mí, fiel compañero, para mí, fiel consejero, para mí, fiel consejero, para mí, fiel consejero. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesús Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Señor. Amén.